Oye, bueno, ahora, cambiando de tema, yéndonos a conciertos, resulta que también ya se dice que ese es el último, último, último año de OV7, que ahora sí que porque la verdad no se logró que limaran las perezas en la gira. De hecho, en los recientes conciertos se ve que sigue siendo, ahora sí, que la persona no querida Ari Boroboy. O sea, resulta que... Oye, pero dicen que se van y se van y siguen abriendo nuevas fechas en Estados Unidos. Acabo de ver que abrieron como seis más. Abrieron más fechas, pero parece que sí, esta vez, sí, ya, es que las cosas no están bien entre ellos. O sea, siguen divididos. Es un grupo muy pequeño, no comparado con una banda, por ejemplo, que cuántos integrantes son como 20. En estos son siete y ya están divididos. No, o sea, por ejemplo, creo que es Ari Boroboy se lleva bien con Erika y se lleva bien con la Me Baila. Y con Kalimba. Baila y con Kalimba. Ajá. Y luego y al resto son los que están en contra de Ari. Lidia, Mariana y Oscar. Y el señor Oscar, sí. Y entonces, pues, ¿cómo ves? Que parece ser que ya de verdad se van a desintegrar. Ayer lo dijeron ementaneando, volvieron a decir que pues no se están llevando bien. Bien, algo que dice Daniel Bisoño y tiene razón es que pues al final de cuentas, solos, solos, solos no logran éxito. Es decir, ni Kalimba ya, ¿no? Y menos con todo. No, ni Kalimba. Entonces, que al final de cuentas, pues sí salen muy afectados sus bolsillos. Yo digo, pues Charo, así que deberías de dejar el ego y un poco reconciliarte. Porque pues al final, después de OV7, ¿qué? ¿No? ¿Qué sigue? O sea, ahora ayer estaba viendo una cosa rarísima, Jesús. Que están anunciando el regreso de la onda vaselina. Este... ¿Cómo, cómo? Al estilo vaselina timbiriche, ¿será? O sea, la onda vaselina. Exacto, la onda vaselina. Ajá, o sea, ¿tú te acuerdas que cuando empezó la onda vaselina, antes de que después se llamó OV7, eran como doce chamacos, ¿no? Sí, eran un montón. De ahí se quedaron después solo siete, luego salió uno porque se unió a Julissa y después llamaron a Kalimba que sí había estado con esos doce, ¿no?